Cientos de mujeres danzaron en honor a la Virgen de Candelaria en las calles, ermitas y templos del municipio de San Fernando, Chiapas. Todo un año nos preparamos las viejitas, las muchachas y las mamás de las niñas para comprarnos nuestra ropa tradicional, soque, que es la que usamos todos los años cuando salimos a danzar a nombre de nuestra luz, que es nuestra Virgen de la Candelaria. Desde las primeras horas del día, estas mujeres y niñas empezaron a danzar en el municipio de San Fernando, en donde existen diversos grupos de danzantes, el de las muchachas y el de las viejitas, las cuales son dirigidas por las que se distinguen por ser punteras. Como soy punterita, me encargo de dirigir todas las que danza, pero de las niñas jamás. O sea, las niñas que danza, yo las dirijo y pues me represento una corona para que me distingas. A parte de mi compañera Gleza, que es la que dirige a todas las nicachas. Recorremos cada lugar del pueblo, donde están víctiles, frioces, ahí están. Algo que caracteriza a esta danza es la indumentaria tradicional que se emplea para ejecutarla, la cual asegura a las danzantes que se ha ido cambiando algunos elementos y materiales de los mismos con el paso de los años. Salen con mucho amor, bellísimas, engalanadas, con su charro, con su camisa, con su falda. Y las viejitas, bueno, pues llevamos una muñequita, que es la que nos da el distintivo de haber sido madres. Pues bueno, salimos todas, todas a bailar, venimos a visitar a nuestra Candelaria Virgen, y luego pues ya nos vamos a las calles a danzar, como tú bien has visto. El municipio de San Fernando se encuentra de fiesta durante tres días en honor a la Virgen de Candelaria, una de las festividades más grandes del pueblo. Pero nosotras queremos que esta fiesta sea la fiesta más grande de nuestro pueblo, que sea la fiesta grande de San Fernando en el mes de febrero, en el mes en que nuestra madre tierra empieza a prepararse para ser fecundada. Y es cuando nosotras, con nuestros pies, vamos moviendo. Igual forma, entregarle nuestro tributo a la madre tierra que nos da nuestros sagrados alimentos. Para leer esta chiapa, Eric Chandomí.